¡Hola! Bienvenidos, ¿cómo estáis todos? Soy ÓscarGain, estamos nuevamente con un nuevo vídeo de Pokémon vs. Monster of Legend, Legend of Monster, ya sabéis que tiene varios nombres y hoy vamos a ver una estrategia con Mega Venusur. La primera estrategia la estáis viendo ahora mismo aquí, ¿vale? La estrategia gratuita donde no tenemos que conseguir ni una sola MT, por así decirlo. La personalidad perfecta no es esta ni de coña, ¿vale? La personalidad perfecta para Venusur en esta ocasión para dos ataques, dos combinaciones de ataques que voy a decir son la siguiente. Timid, ¿vale? Que nos va a bajar el ataque... no, Timid no, ¿vale? Perdón, me he equivocado. Yolit, ¿vale? Que nos va a bajar el ataque especial y nos va a subir velocidad. Sería la ideal para esta combinación que vais a ver aquí. Y sería la siguiente, Sleep Ponder, ¿vale? Para dormir, Sweet Bone, el único ataque que vamos a tener. Ya digo, esta es la combinación gratuita, ahora veremos esta combinación mejorada. Drenadora, Lichid, ¿vale? Y Poison Ponder que va a envenenar sí o sí. Esta sería la versión gratuita. Aquí lo que habría que subirle a Mega Venusur sería la velocidad a tope, ponerle vida a tope, los Head for Value. Todo eso a tope y subirle ambas defensas para que dure velocidad, vida y las defensas, ¿vale? No hace falta ni subirle ataque ni nada, sino la velocidad, la vida y las defensas para esta combinación que tenemos aquí. El Leap Power, Sweet Bone, Lichid y Poison Ponder, ¿vale? Ya digo, la naturaleza sería tímida y ahora vamos a ver la combinación mejorada sin los gratuitas. Para eso le vamos a dar a reemplazar la combinación sin las gratuitas. Sería sustituir el Poison Ponder, ¿vale? Por Slug Bone, ¿vale? Y el otro a sustituir, ¿vale? Sería el propio Sweet Bone, ¿vale? Por el Petal Blizzard serían las dos sustituciones si queremos gastar y meter dejándole Slip Ponder, dejándole Lichid y se le cambiaría Sweet Bone por Petal Blizzard. Y se le cambiaría Poison Ponder por Slug Bone, ¿de acuerdo? Esa sería la combinación ya no gratuita. Esta que estamos viendo aquí es la gratuita. Siguiente combinación de ataques, ¿vale? Que para mí es la que más jode. Sería Rugido, Roar, ¿vale? Vamos a verlo en ataques mejor. Sería Rugido, o sea, Roar, que es Lo Aprende. Lo tenemos por aquí. Ahí lo tenemos, Roar. La siguiente sería la que está justamente abajo, Tóxico, ¿vale? De hecho la combinación es esta, Tóxico, Roar. Después Combine, Combine, ¿vale? O Combine para recuperar vida. Sería interesante para que nos dure más. Y dejarle de las que aprender solito Lichid, ¿vale? Lo que serían las Drenadoras. Esta es la siguiente combinación de ataques para Venusur. Son dos Venusur, digamos, muy guarros, ¿vale? Son dos Venusur muy interesantes y muy guarros, que lo que van a hacer es envenenar al enemigo y drenarle la vida y ir debilitando al equipo rival. Estos son dos Venusur bastante guarros. Necesitan la naturaleza tímida, como digo, y le subiríamos la velocidad, le subiríamos las defensas y la vida. Vamos a pasar ahora con una combinación de Venusur atacante en sí. He elegido dos, podemos ponerle la naturaleza Modest, que nos va a bajar el ataque físico y nos va a subir el ataque especial para la siguiente combinación de ataques. O podemos ponerle la naturaleza Tímid, que es la tímida, que nos va a bajar el ataque físico y nos va a subir la velocidad cualquiera de estas dos naturalezas. Es aceptable. Y tengo dos combinaciones de ataques también para esta pequeña estrategia con Mega Venusur. La primera sería Combinar o Combine, ¿vale? Para recuperar vida. Después el ataque Energival. Después Sunidai y después Solar Beam. Es un, como veis, es un Venusur totalmente atacante. Lo suyo sería activar el día soleado y tirar de rayo solar. Y después tenemos, pues, Combine para aguantar para subir a Venusur. Y Energival para pegar si se nos acaba el día soleado. Aquí las estadísticas a subir de Mega Venusur serían la velocidad y su ataque especial al máximo, todo lo que podamos. Bien. Y la segunda combinación de ataques también sería con la naturaleza Modest o Tímida, ¿vale? Funciona mejor la Tímida, pero la Modest es totalmente válida. Y la combinación de ataques sería Combine, es decir, Combine, leído literalmente para recuperar vida. Energival, Slug Bone para envenenar. Y dejarle Line Sheet, que la tenemos ahí, que serían drenadoras, ¿vale? Para ir drenando la vida al rival. La vida al rival. Y esos son los dos ataques para la naturaleza. Y esta sería la combinación, las diferentes estrategias para Mega Venusur. Para sacarle, yo veo que, mucho provecho. Os he dado dos opciones, ¿vale? Para... Una para que sea un Venusur debilitador de los equipos de rivales. Y otra que sería un Venusur, Mega Venusur en las dos ocasiones. Que sería totalmente atacante. Son las combinaciones que yo veo que funcionarían mejor con este Mega Venusur. Esta sería, digamos, la estrategia a seguir con Mega Venusur. Espero que os ayude esta pequeña estrategia. Con Mega Venusur. Espero que os guste. Si os gusta, pues, dadle like. Suscribiros. Compartid el vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.